... Señoras y señores, gracias por acompañarnos un día más. Estrenamos mes, es martes 1 de septiembre de 2020 y abrimos un nuevo espacio de información. Como siempre, los temas más destacados los repasamos ya en titulares. El Partido Popular pregunta cuándo va a devolver cabada el importe de los recibos de la tasa de basura. Inaugurado el curso escolar en la modalidad infantil. Suspendida la salida profesional de Nuestra Señora de las Mercedes. Esta misma mañana han comenzado las clases para los alumnos de infantil. Hasta San Fernando se ha trasladado el delegado territorial de educación, Miguel Andreu, para dar la bienvenida a los nuevos alumnos. 8.400 menores de tres años han iniciado hoy el curso escolar 2020-2021 en las escuelas y centros de educación infantil de la provincia. Así, este curso en Cádiz cuenta con 188 centros públicos o privados adheridos al programa de ayudas a las familias de la Junta de Andalucía. La Consejería de Educación y Deporte ha puesto a disposición de las familias gaditanas 11.676 plazas financiadas con fondos públicos, 416 más que el pasado curso. De este modo lo ha asegurado el delegado de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, Miguel Andreu, durante su visita a la escuela infantil La Marea de Nuestra Ciudad. Aquí en la provincia de Cádiz tenemos 188 escuelas infantiles, 10 más que el año pasado, entre ellas tenemos 76 públicas. Públicas son como esta, de la Junta de Andalucía o de las entidades municipales o de diputación. Y el resto, 112, son ya privadas pero son conveniadas. Hay otras que son totalmente privadas. Tenemos ofertadas 11.600 plazas aproximadamente, de las cuales unas 5.000 son de estos centros públicos, de la Junta y de los Ayuntamientos de Diputación y el resto también son de las conveniadas. Y bueno, hemos ofertado también casi 400 plazas más que el año pasado. Ahora mismo creo que hay, he matriculado unos 8.500 niños y niñas de infantil de 0 a 3 años, ya sabéis que de 0 a 6 es voluntario. El responsable territorial de la Consejería de Educación y Deporte ha mandado un mensaje de tranquilidad y confianza a las familias. Que estén tranquilos, están trabajando todos los equipos directivos en esos protocolos para hacer escalonados, entradas y las salidas. Por ejemplo, aquí en esta escuela infantil, pues eso están viendo para que cada padre entre directamente a su clase para que no haya intercambio entre grupos. Van a comer, por ejemplo, en vez de comer en el comedor, pues ya el comedor no va a estar operativo, van a comer en sus clases. Es una tranquilidad y estamos trabajando desde hace ya mucho tiempo para esa vuelta al colegio responsable. Asimismo, Andreu ha informado de que ante la situación de excepcionalidad de este curso provocada por la pandemia que se vive actualmente, la Consejería envió el pasado mes de julio a los centros que imparten primer ciclo de infantil unas instrucciones relativas a su organización para el curso 2020-2021. Cada colegio, por así decirlo, como decimos, sí de manera un poquito coloquial, es un mundo. Entonces, pues hay colegios que pueden tener dos, tres entradas y salidas. Hay solamente, por ejemplo, no es lo mismo un colegio chiquitito de una línea que tenga a lo mejor 200 alumnos que un instituto que tenga 1.000. Pues son totalmente separados. Vamos, es que no tiene nada que ver un centro con otro. ¿Quiénes conocen mejor los centros? Los equipos directivos. Entonces, por supuesto que cualquier duda que tengan, tenemos también lo que es la delegación, cualquier duda, la excepción, y ellos van haciendo sus protocolos, están en contacto con salud también siempre, y ellos van haciendo más o menos esas medidas adaptadas a cada centro educativo. Lo que he visto es que cada uno es un mundo, no es lo mismo un centro de adultos, o un instituto grande, o un instituto pequeñito, que una escuela infantil. Entre las medidas puestas en marcha en estos centros, destaca que la clase se organizará en grupos de convivencia escolar, es decir, un conjunto de alumnos que junto a su tutor o tutora no se mezclarán con otros grupos. De esta manera, los niños podrán socializarse y jugar entre sí sin tener que garantizar ninguna distancia de seguridad ni usar mascarilla. Además, los juguetes y materiales didácticos de cada grupo no se podrán compartir, ni intercambiar, ni mover de un aula a otra. La vuelta a las clases está siendo un auténtico caos, porque nadie sabe de qué manera se va a proceder por parte de las administraciones, por parte de los centros educativos, ya saben todos ustedes que las competencias las tiene la Junta de Andalucía, y los padres quieren conocer qué va a suceder de cara a este mes de septiembre. Como ya les argumentábamos anteriormente, hoy se ha dado la bienvenida a los nuevos alumnos y algunos que ya están habituados a las clases, se ha dado la bienvenida a este nuevo curso 2020-2021. Pues bien, en este caso preocupa muy mucho qué es lo que va a ocurrir al partir del próximo 10 de septiembre, donde tendrán que incorporarse los alumnos de primaria. En esta ocasión, por parte de la Junta de Andalucía, se ha dado a conocer alguna serie de medidas que se van a poner en marcha de cara a la vuelta al cole e inciden en que van a ser los primeros en informar a las familias de todas y cada una de las medidas que se vayan a poner en marcha. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento del protocolo con las medidas y recomendaciones para centros y servicios educativos docentes no universitarios de la comunidad autónoma, elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y consensuada por los diferentes agentes implicados. Con este documento se pretende eliminar o reducir y limitar la posibilidad de transmisión del coronavirus, creando entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. Además, se va a crear la figura del sanitario escolar COVID-19 para todos los centros educativos independientemente de su titularidad, públicos, privados o concertados. Esta figura estará vinculada a un centro de salud o área de gestión sanitaria y tendrá línea directa con los centros y servicios educativos. Dentro del plan de contingencia en cada centro o servicio educativo se constituirá un equipo de COVID-19 que deberá elaborar un plan de actuación específico del centro y contemplará de forma concreta todas las medidas que deban ser tomadas en los diferentes escenarios posibles, previendo la posibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios. Igualmente, el plan de actuación debe incluir medidas de prevención personal y para la limitación de contactos, medidas de higiene relativas a locales y espacios, actuaciones ante sospecha o confirmación de casos, comunicación con la comunidad educativa y actuaciones de educación y promoción para la salud. En cuanto a las medidas referidas a las personas trabajadoras, hay que decir que tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes, siendo obligatorio el uso de mascarilla. También se deberá adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos laborales y la organización de turnos, así como el uso de los lugares comunes. Se recomienda el uso por parte de profesores durante su actividad docente de equipos de protección adecuado al nivel de riesgo. En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el de apoyo, se valorará el uso de otros materiales de protección como guantes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes para actuaciones concretas. Se deberá reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por los trabajadores, como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos u otros objetos. Todo el personal durante el desarrollo de su labor deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgo de propagación de la enfermedad. En cuanto a las medidas referentes al alumnado, se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de la misma, sin menosprecio del lavado constante y repetido de agua de jabón. Para niños que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomendará el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos con agua y jabón. Será preceptivo que el alumnado use mascarilla higiénica o quirúrgica en desplazamientos y en la circulación dentro del centro, así como sentados en su mesa. También será obligatorio el uso de mascarilla en talleres o aulas específicas de uso compartido por distintos grupos o clases. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible. Durante los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y de recogida al final de la jornada, será preceptivo también el uso de mascarilla. En el caso de educación infantil y educación especial, así como en el primero de primaria, en lo que no es obligatorio el uso de mascarilla, se podrá establecer grupos de convivencia escolar. No obstante, estos alumnos sí deberán hacer uso de la mascarilla en zonas comunes, entradas y salidas, así como durante el transporte escolar. El alumnado deberá evitar compartir objetos o material escolar procurando que no cambien de mesa o pupitre durante toda la jornada. El documento también incluye medidas con el fin de limitar el contacto entre las que destacan impedir las aglomeraciones. También se debe establecer y señalizar los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o identificación del profesorado. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se harán en espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo. Para las enseñanzas impartidas en conservatorios de música, danza y arte dramático, donde se necesita la realización de actividad física o para cualquier otra actividad docente que entra en mayor riesgo. Se recomienda utilizar los espacios más amplios del centro. Entre las medidas recogidas también se encuentra la organización del recreo, estableciéndose su optimización y organización de forma escalonada. En cuanto a las fuentes de agua, se deberá eliminar los sistemas manuales, recomendando que el alumnado acude al centro con una botella u otro dispositivo similar, con agua potable y perfectamente identificado. En los casos en los que los centros docentes cuenten con aula matinal o aula de mediodía, se recomienda cuando sea posible que pueda realizarse en un espacio abierto o en locales que dispongan de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad. Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. Se debe realizar una limpieza y desinfección de los locales, espacios, mobiliarios e instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como una ventilación adecuada. Será necesario también elaborar un plan o listado reforzado de limpieza y desinfección y deberá ser limpiado y desinfectado al menos una vez al día. Otros espacios comunes tendrán que hacerlo dos veces al día. El protocolo aprobado establece también cómo se debe actuar ante casos sospechosos. Los progenitores o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños que presenten síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID en el entorno familiar del escolar y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumnado. Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro con síntomas compatibles al COVID o diagnosticadas con esta o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria. Si el positivo es un miembro del personal docente, deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro. Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso los locales donde hayan podido permanecer incluido el personal docente o no docente, se procederá a realizar una limpieza y desinfección de acuerdo a lo establecido, incluyendo filtros de aire acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada a lo largo del tiempo. Entre algunas de esas medidas que se han puesto en marcha, entra la formación de los profesores en torno al COVID-19. Durante los próximos días, 4 y 5 de septiembre, algunos de ellos van a recibir un curso para saber cómo actuar en caso de algún positivo en las aulas. La Consejería de Educación y Deporte, en colaboración con la Consejería de Salud y Familia, ha organizado un curso sobre coronavirus destinado a los coordinadores COVID de todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos y centros de educación infantil, así como escuelas hogar y residencias escolares. De esta manera, 820 docentes de la provincia van a recibir esta formación con objetivo de hacer la vuelta presencial a las aulas más segura. El curso que se va a desarrollar en el aula virtual de formación del profesorado del 2 al 4 de septiembre, cuenta además con la tutorización de técnicos de prevención de riesgos laborales para resolver dudas y apoyar la formación de los coordinadores COVID-19. Se estructuran tres módulos que se iniciará con información general sobre coronavirus y finalizará con el desarrollo del protocolo de actuación adaptado al centro educativo. En el primer módulo se informará acerca de aspectos importantes sobre el COVID-19, como identificar síntomas y formas de transmisión y conocer las medidas de protección más eficaces. Esta información está desarrollada a través de vídeos explicativos elaborados por técnicos de prevención de riesgos laborales y por el Ministerio de Sanidad. Además, se ofrece una serie de cartelería elaborada por el Ministerio que el coordinador COVID-19 del centro puede descargar e imprimir para su uso en el mismo. En el segundo módulo se concederá la normativa específica sobre el coronavirus en los centros educativos en cuanto a la organización y funcionamiento de los centros, así como a toda aquella referida a establecer las medidas higiénico-sanitarias frente al virus. Asimismo, se ofrece una serie de cartelería, pictogramas y folletos de información con el objetivo de promover medidas preventivas. En el tercer y último módulo se ofrece el modelo homologado de protocolo de actuación COVID-19 en el centro escolar, diferenciándose entre las escuelas infantiles de 0 a 3 años y el resto de centros educativos. Para la concreción del protocolo a cada realidad educativa, los coordinadores COVID-19 contarán con la tutorización de los técnicos de prevención en riesgos laborales. Algunos vecinos ya están recibiendo el recibo de la tasa de basura, es por ello que la concejal del Partido Popular, María del Carmen Roa, pregunta a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, cuándo pretende devolver el dinero de la tasa de basura a los vecinos. La secretaria general del Partido Popular de San Fernando, Carmen Roa, ha preguntado a la alcaldesa socialista Patricia Cavada cuándo se le va a compensar a los isleños el importe de los recibos de la tasa consorcial o tasa Cavada, que ya se está pasando al cobro. Recuerdan que el 14 de marzo de 2019 Cavada dictó su providencia por la que el ayuntamiento se comprometía a devolver mediante el sistema de compensación en la tasa por la recogida de basura el importe que tuviesen que abonar ahora los ciudadanos por la nueva tasa consorciar por la transferencia de residuos. Se preguntan qué va a suceder con esto y si va a cumplir, porque los vecinos ya tienen en su poder los recibos pero continúan sin tener noticias de la supuesta devolución del dinero prometida por Cavada. Muchos se temen desde el PP que están ante una nueva mentira socialista. Al pago ciudadano de las cuotas que el ayuntamiento dejó de pagar en 2016 y 2017 se le sumará el año que viene, lo propio con los recibos de 2018 y 2019. De esta forma, la también concejal Popular recuerda que la postura de su partido está clara. El pago de este servicio debe abonarse directamente por el consistorio, tal y como hizo el Gobierno del PP hasta 2015 y hacen actualmente Cádiz y Chiclana. El Sindicato de Policía Local Independiente de San Fernando vuelve a salir a la palestra para denunciar la falta de personal existente en la actualidad. Según el Sindicato de la Policía Local de San Fernando, el Gobierno municipal sigue incumpliendo la normativa en cuanto a previsión y planificación de recursos humanos del ayuntamiento. Recuerda a los funcionarios que se sigue sin cumplir la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la mejora del empleo público en el ayuntamiento y la cobertura de plazas vacantes de la Policía Local, ya que siguen sin convocar reunión con los sindicatos para negociar la oferta de empleo público 2020. El pasado 27 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la provincia la aprobación definitiva del presupuesto general del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando para 2020, aun cuando los sindicatos no conocen ni la propuesta de oferta de empleo pública de 2020. Situación que incumple el texto de las indisposiciones legales que aseguran que las corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente dentro del plazo de un mes desde la aprobación de su presupuesto la oferta de empleo público para el año correspondiente fecha legal que ya queda atrás. En el mes de abril de este mismo año, el Ministerio de Hacienda anunció que debido al impacto de la pandemia del coronavirus, el Gobierno no aprobaría unos presupuestos generales del Estado para el año 2020, por lo que se continúa con los presupuestos de 2018 prorrogados y que fueron elaborados por el Gobierno de Rajoy. Los presupuestos prorrogados desde 2018 establecen que la Administración Pública, que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. Tendrán una tasa de reposición de efectivos del 100% de las plazas vacantes producidas por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. Mientras, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos de policía autonómica y policías locales, la tasa de reposición de efectivos será del 115%. Es por ello que desde el Sindicato de la Policía Local han asegurado que el equipo de Gobierno sigue haciendo caso omiso a la legislación vigente del déficit de la plantilla de policía local en San Fernando, de 119 plazas en el año 2015 a los 97 efectivos que se alcanzaron en el año 2020, que podrían solucionarse rápidamente negociando con los sindicatos y aplicando la actual normativa, si realmente tuviesen voluntad política para cumplir con la reposición de las plazas vacantes en la plantilla municipal y para reducir la tasa de desempleo en San Fernando, lo que produce inseguridad por la ausencia de efectivos, supone una carga de trabajo y un agravio comparativo en condiciones laborales de conciliación laboral y familiar, como ha sucedido durante este mes de agosto y dificulta el desempeño de un mejor servicio de policía a la ciudadanía. De igual manera han explicado que volver a esta situación de falta de personal que sufre la policía en San Fernando, motivada por la inacción del Gobierno, obliga al sindicato a pedir de nuevo la intervención del defensor del pueblo andaluz para que intervenga y recomienda al Ayuntamiento el aumento de efectivos de la plantilla de la policía local conforme a la normativa vigente y por las características poblacionales de la ciudad y su ratio de policías locales por el número de habitantes. La hermandad de Desamparados lo ha dado a conocer en las últimas horas, queda suspendida la salida procesional de Nuestra Señora de las Mercedes que tendría que procesionar el próximo 24 de septiembre. Debido a la situación sanitaria existente y teniendo en cuenta la normativa específica vigente al respecto, la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Desamparados, con el conocimiento y visto bueno del director espiritual, ha decidido sustituir la salida procesional que establecen los estatutos con Nuestra Señora de las Mercedes por un acto de veneración a la titular gloriosa Mariana, que tendría lugar el mismo 24 de septiembre, ante la imposibilidad de realizar culto externo alguno. El domingo 22 de septiembre, a las diez y media de la mañana, se celebrará la solemne función en su honor, con la limitación de aforo autorizada y con las medidas de seguridad y prevención que ya se pusieron en marcha con la reapertura al culto de la capilla. Desde la hermandad agradecen la colaboración y comprensión de la cuadrilla de hermanos cargadores y de cuerpo de capataces que se hubiesen encargado de portar a Nuestra Señora de las Mercedes, así como a la banda del Nazareno, que hubiese sido la responsable del acompañamiento musical en la jornada festiva de la onomástica de su titular. Y es momento de conocer el tiempo en nuestro informativo. Vamos a tener sol y temperaturas máximas de 27 grados. La mínima será de 20. En cuanto a los vientos, serán del sur. Y en el resto de España, este es el tiempo que nos espera. Este miércoles las temperaturas diurnas variarán poco, pero ya el jueves se espera un ascenso térmico generalizado que además será notable en algunas zonas. Como decíamos, las máximas este miércoles suben en Galicia y puntos del noroeste en amplias zonas del interior peninsular y también en las islas canarias occidentales. Ya el jueves, las temperaturas serán noticia porque se espera ese ascenso térmico generalizado que además será notable en el tercio norte y también en el extremo suroeste de la península. Y en el mapa de superficie podemos ver cómo el anticiclón domina la situación, favoreciendo la estabilidad en nuestro país. Además, el viento húmedo del noreste y una masa de aire frío en capas altas favorecerán las precipitaciones en el área mediterránea. Unas precipitaciones que afectarán principalmente a Cataluña, Islas Baleares y el sur de la Comunidad Valenciana, pero también a puntos de la región de Murcia, del Mediterráneo Andaluz y del extremo oriental de la Ibérica. El miércoles por la mañana tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Se esperan algunas lluvias débiles en el Cantábrico Oriental y también algunos intervalos nubosos y nubes de evolución en el área mediterránea que dejarán esos chubascos y tormentas en Cataluña, Baleares y el sur de la Comunidad Valenciana. En Canarias tendremos algunos intervalos al norte de las islas. Y ya el miércoles por la tarde esos chubascos irán a menos, pero todavía se espera algún chubasco tormenta de forma más aislada en Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia, el Mediterráneo Andaluz y el extremo oriental de la Ibérica. En cuanto a las máximas, nos fijamos en estos 23 grados en Acoruña, 31 en Ourense, 28 en la capital y en Palma y 29 en Santa Cruz de Tenerife. Se superarán los 30, 32 grados en Extremadura, 33 en Cáceres, 36 en Badajoz y también en la Andalucía Atlántica. 33 grados de máxima en la ciudad de Sevilla. Esto es todo. Si desean más información, pueden consultar nuestra página web. Con esta última información nosotros nos vamos a marchar deseándoles que pasen una feliz jornada. Mañana tienen una cita con todos nosotros a partir de esta misma hora. Hasta entonces, que descansen y pasen un feliz martes. Hasta mañana. ¡Gracias!